Música Amigos televidentes, ¿qué tal? Video Televisores, hola. De nuevo con nuestro programa Juventud para Escritos y Radiadores del Mundo. Once again, this is your program used to Christ around the world. En este momento damos lecturas a las Escrituras. At this moment we're going to give reading to the Holy Scriptures. Y le denos en cuenta en el libro de los Hebreos, capítulo 2. Today's reading is in the book of Hebrews, chapter 2. Del verso 5 al terminar. From verses 5 to the end. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, leemos la Escritura de Dios. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? ¿Le hiciste un poco menor que los ángeles? ¿Le coronaste de gloria y de honra? ¿Le pusiste sobre las obras de tus manos? ¿Todo lo sujetaste bajo sus pies? Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le serán sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte? Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y librará a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, Para venir a ser misericordioso y fiel, somos sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. We're reading the book of Hebrew, chapter 2, from verses 5 to the end. We read in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amén. And set him over the works of your hands. You have put all things in subjections under his feet. For in that he put all insubjections under him. He left nothing that is not put under him. But now we do not yet see all things put under him. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the sufferings of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, might taste death for everyone. For it was fitting for him, who are all things, and by whom are all things, by bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. For both he was sacrificed, and those who are being sacrificed are all of one. For each reason, he is not ashamed to call them Britons, saying, I will declare your name to the Britons. For in the might of assemble, I will sign praise to you. And again, I will put my truth in him. And again, here I am, in the children who God has given me. I nauseous them as the children have partaken of flesh and blood. He himself likewise share in the same, that thought death he might destroy him, who has the power of death, that is, the devil. And release those who throned him, fear of death, where all things lifelike subject to abundance. For indeed, he hath not given it to angels, but he hath give eights to see of Abraham. Therefore, in all things, he hath to be made like his Britons, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitations of these signs of the people. For in that he himself, he has suffered being tempted, he is able to aid those who are tempted. Amen. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída. Father, we give you thanks for this word that has been read. Sabemos que ella no retornará vacía. Lord, we know that this one will not return empty. Gracias te damos por el privilegio que nos da de poder compartir con los hermanos y los amigos que están mirando. Lord, we give you thanks for us being able to share with the brothers and sisters who are watching. Ahora te pedimos en el nombre de tu hijo amado, Jesús. We ask you, Lord, in the name of your son, Jesús. Que sea tu mismo glorificando, te dando palabra de vida al que lo necesita. That it is you, Lord, who is being glorified by giving a word of life for those out there, Lord, that need it. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amen. These are favors that we ask you, Lord, in the name of your son, Jesús. Amen. Once again, this is your program, Youth to Christ, Around the World. Para mí, un privilegio y un placer presentarles a nuestro panelitas hoy. And it is to me a pleasure to be able to introduce our panel today. Bendiciones. Mi nombre es Jorge Ramón. May God bless you. My name is George Raymond. Hola, aquí es su hermana, Albania Heredia. This is your sister, Albania Heredia. Bendiciones, su hermana Mayra Zakik. May God bless you. This is your sister, Mayra Zakik. And this is your sister, Aracelis Pérez Jiménez. Amen. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy especial. Very well, we have a very interesting and special program. El tema central es el autor de la salvación. Today's central team is the author of salvation. Así que es muy importante que ustedes no se pierdan ninguno de las cartas y las preguntas que nos han hecho. So very well, it is very important for you not to miss the opportunity to be able to listen to all the letters that we have received. Y el desarrollo de este tema. And the way that we're going to proceed with this team. Y en primer lugar, vamos a hacer una pregunta a nuestro hermano y ministro Jorge. ¿Qué usted entiende cuando dice el autor de la salvación? And so very well, we're going to move on and ask a question to our brother Jorge. What is it that you understand when we say who is the author of salvation? Amén. Es alguien que da la vida por alguien. It is someone who provides life for someone. Alguien que inició y terminó. Alguien que se dio a sufrir por otras personas. It's someone who was given to be sacrificed for someone else. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. And we're speaking of our Lord Jesus Christ. Amén. Amén. Hermana pastora, ¿por qué, como dice nuestro hermano Jorge, Cristo es el autor de la salvación? ¿Por qué él hizo eso? ¿Por qué él hizo la salvación? My dear sister, why, as my brother Jorge was mentioning, why did Christ create a salvación? Amén. Para que hoy nosotros tengamos vida y vida en abundancia. For us to be able to have life, and life in abundance. Y Cristo es el autor y consumador de la fe, como nos dice el libro de Hebreo. And Christ is the author of salvation, as the book of Hebrew expresses. Y por fe hoy estamos aquí, viviéndonos por vista. Y today we're here living by faith, and not by sight. Por eso, pastor. Amén. That's why. Hermana Mayra, ¿qué usted entiende por la fe, como dice nuestra hermana, la dora Albania? ¿Qué es fe en sí? My dear sister Mayra, what is it that you understand, as my sister Albania was mentioning, what is truly faith? What can you express as faith? La fe es una fe inquebrantable. And faith is something that you're unable to break. Porque nosotros creemos en un Dios. Because we believe in one Lord. Que no le hemos visto, pero por fe creemos que Él existe y que Él nos da la vida. So, although we have not seen Him, but we do believe, and we do know that He does exist, and He does provide life. La palabra nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. So, faith is telling us that it gives us the certainty on waiting on something that we do not see, but something that we do not, we do know that it's going to happen. Amen. Amen. Gracias, hermanas y hermanos. Amen. Thank you, brothers and sisters. Es solamente desarrollando un poco del tema central. It's just being able to work in the central theme. Y cuando vamos acerca del autor de la salvación. And when we speak about the author of salvation. Quiere decir que nadie había hecho esto anteriormente. What it's trying to say is that no one has been able to accomplish this before. Cuando se dice el autor, el originador, quien originó la salvación. So, when it speaks about the author, it's speaking about who originated salvation. Quiere decir que la salvación, entonces, fue creada para destruir otro que había controlado al mundo. So, then, what it's trying to say is that salvation was created to be able to destroy someone that was controlling the world. Y eso estaremos viendo más tarde. And about that, we're going to go ahead and explain it a lot further. Porque eso lo dice ahí en ese capítulo del capítulo 2 de Hebreo. Because this is what it speaks right here, right now, in the book of Hebrew, chapter 2. Tenemos una pregunta de un joven que nos hace. We have a question regarding a young man. Él quiere saber de qué manera él puede vivir una vida que agrade a Dios sin que el mundo lo halle, lo saque del camino de Dios. So, this young man is asking, how is it that he is able to please the Lord without the world being able to pull him into doing, getting involved in things of the world? Amén. Amén. Es reconocer. Es being able to acknowledge. A nuestro Señor Jesucristo. Our Lord Jesus Christ. Que sea él la dirección. That it is him who's directing. La guía. He is the guidance. La protección. He is your protection. De nuestra vida. Of our life. Y podemos mantener en esa vida. And for us to maintain ourselves in that world. Que sabemos que en este mundo. Because we know in this world. Hay muchas cosas que ofrece. There's many things that are being offered. Pero quiero usar esa palabra muy clara. But I want to use this word quite clearly. Es temporal. Es temporarily. Pero en Cristo Jesús. But in Christ Jesus. Es vida eterna. Es eternal life. Así es como puedes hacer. Mantener una vida en Cristo Jesús. This is how you will be able to maintain a life in Christ Jesus. Y no se va a vivir un solo día. It's not going to be lived in one day. Si no es todos los días. It's every single day. Que sea nuestro Señor Jesucristo. That it is our Lord Jesus Christ. La luz en nuestra vida. The light in our life. Y puedes levantar tus manos. And you will be able to lift up your arms. Ven a aflicciones. No matter what afflictions you are in. Ven a los problemas. No matter what problems you have. Hay una luz que te espera al final. There is a light that is ending at the end of the tunnel. Que te ofrece vida eterna. That is offering your eternal life. Te ofrece salvación. It's offering salvation. Amen. 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 También podría decir que cuando uno pone los ojos en Cristo Jesús. I can also say that when you place your sight in Christ Jesus. Como el libro de Hebreo 12.2 dice, puesto los ojos en Jesús. As the book of Hebrews says, 2.12, place your eyes in Christ Jesus. El autor y consumador de la fe. Who is the author of faith. De la única manera que no nos vamos a desviar de este caminar. It's the only way that we're not going to be deviated in this walk. Es no mirando al lado, ni al atrás, ni a ningún lado. Solamente puesto tus ojos en Cristo Jesús. It's not looking either to the right or to the left. It's only by maintaining your sight in Christ Jesus. Eso es incluyendo una vida de oración, leyendo la palabra. That's also including a life where you are constantly praying and studying the word of God. Y muy importante también que te congregues. And most importantly for you to become congregated. Porque ahí entonces los hermanos te van a ayudar al caminar. Because then your brothers and sisters will help you in your walk. Y ahí va a veras como el Señor te va a mantener firme en su caminar. And then you shall be able to see how the Lord will maintain you firm in your walk. Amen. Amen. Como entiendes estar constante en el Señor. It's by being constant on the Lord. Que no importando los problemas que pasen o las situaciones que pasen alrededor. No matter what circumstances are occurring near you. Tú estés constante en el buscando a Él. You maintain yourself constant seeking in the Lord. Porque situaciones en la vida pasen. Because circumstances in life will occur. Pero Dios nos da la fuerza y el poder. But God gives us the strength and the power. Para soportar. To be able to support. Pero hay que estar constantemente buscándole a Él. But you have to maintain yourself constant seeking for God. Porque Él nos da la fuerza. Because God will provide the strength. Y si estamos llenos del Espíritu Santo. And if we are filled with the Holy Spirit. No importando lo que venga y pase en tu vida. No matter what happens or occurs in your life. Tú no te apartarás de Él. You will never set yourself apart from the Lord. Porque tú sabes en quién has creído. Because you know who you have believed on. Tú has creído en el Dios Todopoderoso. You have believed in a God Almighty. El Dios que lo puede todo. Of a God who's capable of all. Al Dios omnipresente. Of a God Lord that's constantly present. Omnisciente. And He's everywhere. Que está contigo donde quiera que tú vayas. That He's with you no matter where you are. Amén. 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 Gracias hermano. Muy bien. Thank you brothers and sisters. Bien querido joven. Very well my dear friend. Si tú has hecho una profesión de fe. If you have given a speech of faith. Y has entregado realmente tu vida a Jesucristo. And you have truly surrendered your life to Christ Jesus. Él te da el Espíritu Santo. He will give you the Holy Spirit. Y Él le pide a quien te controla para vivir una vida permanente en el Señor. And the Holy Spirit is the one that is going to control you. For you maintain your life permanent under the Lord. Ahora para tú mantenerte en esa fe. Now for you to maintain yourself in that faith. Tienes que amar a Jesucristo. You need to love Christ Jesus. Y al amar a Jesucristo. And by loving Christ Jesus. Tienes que someterte a su mandamiento. You need to commit yourself to His commandments. Porque eso es lo que Él dice. Because that's what He says. Si me amáis, guardad mis mandamientos. If you love me, you're going to maintain my commandments. Entonces yo rogaré al Padre. And then I will pray to the Father. Para que te dé el Espíritu Santo. For Him to provide the Holy Spirit. El Consolador. He will be consoling you. El que el mundo no puede ver ni conoce. Which the world cannot see and does not know about. Quiere eso decir que si tú tienes el Espíritu Santo. Without being said, if you have the Holy Spirit. Tú vives por el Espíritu. You live through the Spirit. Y anda en el Espíritu. And you walk through the Spirit. Y Satanás ni nadie podrá hacerte frente aunque te ataque. And Satan or no one will be able to come forward although they might attack you. No importa cuántos dardos vengan contra ti. It doesn't matter how much the devil will throw to come against you. Porque ya tú no vives. Because then you no longer live. Es Cristo que vive en ti. It's Christ who lives in you. Entonces de esa manera te puede mantener. That way, in that matter, you'll be able to sustain. Ahora, fuera de Cristo. Now, away from Christ. No puede vivir. You can no longer survive. Porque Él mismo lo dice. Because He says it in His Word. En el capítulo 15, versículo 5 de Juan. In chapter 15, in verse 5 of John. Sin mí, está bien. Leal. Yo soy la vida. I am the life. Vosotros los pámpanos. And you are the ponds. El que permanece en mí. Whoever remains in mí. Y yo en él. And I in him. Este lleva mucho fruto. This one will be able to produce a lot of fruits. Porque separados de mí. Because away from me. Nada podéis hacer. Nothing will be able to happen. ¿Tú ves? As you can see. Sin Cristo, tú no puedes hacer nada. Without Christ, there's nothing you shall be able to do. Puede correr, puede moverte, va a hacer cuanta cosa. Pero no va a llegar lejos. You're going to run, you can move, you can do whatever you desire. But you will never make it too far. Pero si estás escondido en Cristo. But if you're hidden under Christ. El diablo no puede engañarte. The devil is not going to be able to deceive you. Ni te puede encontrar. And he's not going to be able to find you. Oye, otra cita que está ahí. Listen to another word. Colossians, capítulo 3, del 1 al 4. Colossians, capítulo 3, verses from 1 to 4. Colossians, capítulo 3, verses from 1 to 4. Colossians, capítulo 3, verses from 1 to 4. Amén. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra. Capítulo 3, verses from 1 to 4. Si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Amén. We're reading the book of Colossians, chapter 3, from 1 to 4. If you have been raised with the Messiah, seek what it is above, where the Messiah is seated at the right hand of God. Set your mind on what is above, and not on what is on the earth. For you have died, for your life is hidden with the Messiah of God. When the Messiah, who is yours, your life, is revealed, then you will also be revealed with him in glory. Amén. Amén. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. This is what the Holy Scripture says. Tu vida está escondida en Dios. Your life is hidden under the Lord. Y nadie podrá encontrar al Señor. And no one will be able to find it. Dios te guarde y continúe bendiciéndote. May God protect you and continue blessing you. Estaremos orando mucho por ti. We're going to be praying a lot for you. Y tú no dejes de orar. And you do not stop praying. Esa es la clave para mantenerte firme. That is the key for you to remain firm. Tenemos otra pregunta. We have another question. Esta es de una madre. This comes from a mother. Ella quiere saber por qué cuando Ana fue al templo a orar, el ministro Eli. She would like to know why is it that when Anne went to pray at the temple, the minister Ali. El día, ajá. Le tuvo por ebria y le dijo que dijera el vino que había tomado porque la había como una borracha. ¿Por qué? So, why is it that the minister considered that Anne was drunk? Why is it that he accused her of her of being drunk? Amen. Amen. Sí, cuando el siervo de Dios dijo eso. Yes, when God's servant said this. Por la forma que estaba esta sierva, Ana, orando. By the way that this, uh, Ana was praying. Cuando no hay eso tanto lo espiritual en uno. When we are not so much in the spirit. Podemos discernirlo de otra forma. We can discern it in another way. Pero ella tenía una conexión con el Dios Altísimo. But she had such a connection with the God Almighty. Sobre una carga que traía ella. Over a overweight that she had on herself. Sobre una situación que estaba pasando. Over a circumstance that she was going through. Y así es cuando uno se conecta con Dios. And that's how you become connected with the Lord. Está con el Espíritu de Dios. When you are in God's spirit. Y vemos este siervo que lo había tomado de una forma diferente. And when we see in this minister that he had taken it in a different way. Hasta incluso le dice, digiere tu vino, le dice la mujer. And he even said, go ahead and digest your wine. This is what he said to the woman. Porque pensó que ella estaba borracha. Because he felt that she was drunk. Pero ella estaba en el espíritu borracha. But she was drunk, yes, but in the spirit. En el Espíritu Santo. In the spirit of God. Amen. Amen. So adding to this, when you are in the spirit. Y en este caso, ella estaba una mujer, era una mujer constricta y humillada. And this was a very humble woman. Que estaba aclamándole al Señor. She was claming up unto the Lord. So no salían palabras de ella. So the words were not coming from her. Pero el espíritu que está dentro de él estaba gimiendo. But in the spirit that was inside of her, he was crying out. So esa es la mala interpretación que tenía este hombre. So this was the bad interpretation that this man was giving. Cuando uno está en verdad buscando del Señor. When you are truly seeking for the Lord. Hay veces las palabras no salen. Many times the words do not come out. Y el espíritu que está dentro de la persona. In the spirit that is living inside of the person. Intercede con gemidos, dice, indecibles. Intercedes with crying. Que a veces no entendemos. That sometimes we do not understand. Pero lo lindo de esto es que Dios entiende esos gemidos y esos llantos. But the most important thing is that God does understand these cries that are coming out from your spirit. Y eso es lo que estaba ella pasando, esta mujer, Ana. And this is what Ana was going through. Y así la Biblia nos compara. Tenemos que ser en verdad como Ana. And this is how the Lord has said in the word that we need to become like Ana. Porque al final vemos que es una historia muy linda que tiene su contestación. And because this is a beautiful story, because at the very end it has its responses. This promise came true. Amen. 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 Eso tenemos que hacer cuando estamos con situaciones en nuestras vidas. This is what we need to do when we go through circumstances in our life. Cuando tenemos la carga pesada. When we have an overweight. Llevarla al Señor. Bring it up unto the Lord. Tener la comunicación con Él. Have a strong communication with Him. Llevarle las cargas a Él. Bring the weights, overweights to the Lord. Y Dios nos dará paz. And God will provide the peace. Porque personas que no están en el Espíritu. Because people that are not in the Spirit. No van a entender. Will not understand. Cuando una persona llora. When someone is crying. Ríe. Or laughing. O diferentes cosas que el Espíritu nos hace hacer. Or different attitudes that you can conduct that the Spirit will make you do. Pero solo es entre Dios y uno. But that's only a communion between you and the Lord. Y eso fue lo que le pasó a Ana. And this is what occurred to Ana. Ella le estaba entregando las cargas a nuestro Señor. She was surrendering her weights to the Lord. Ella estaba con un corazón con triste y humillado. She had a very hurtful heart that she had brought up unto the Lord. Very humble. Y Dios se plaseó en ella. And God was pleased on her. Porque ella fue con esa necesidad. Because she came with that need. Con esa sinceridad de buscar de nuestro Señor Jesucristo. She approached looking to the Lord, seeking for God's guidance. Y el Señor no desprecia un corazón con triste y humillado. And the Lord will never reject a heart that comes humble to him. Que busca la ayuda. That is seeking for help. Amen. 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 Gracias, hermanas y hermanas. Amen. Thank you, brothers and sisters. Querida hermana, gracias por su pregunta. My dear sister, thank you for your question. En primer lugar, el caso que estaba teniendo Ana. And first of all, the case that Ana was going through. Era que estaba siendo atacada por una rival. She was being attacked by a rebel. Esta, una mujer llamada Penina. This woman was called Penina. Ella era la corteja del esposo de Ana. She was a woman whom Ana's husband was seeing outside of marriage. So, this lover had had many kids from Ana's husband and Ana had not had children yet. Y por eso ella la atacaba. And this is why the lover was constantly attacking Ana. Ana estaba sufriendo mucho. And Ana was going through a lot of suffering. Ella vino donde su esposo. She came up onto her husband. Y le dijo, si no me da hijo, me muero. If you don't give me a child, I'm going to die. Su esposo le dijo, yo no soy Dios para darte hijos porque Dios sé que le da a los hijos. And then her husband responded, I am not God to give you a son because only God is able to provide kids. Yo te dargo más de 10 hijos. If it was for me, I will give you more than 10 kids. Así que yo soy mejor que ellos. So, I am better than they are. Tú me tienes a mí con eso es suficiente. You have me, that's better than enough. You don't need anything else. O sea, ella era estéril. So then she was sterile. She couldn't give kids. Entonces por eso, ella cuando escuchó que dijo que Dios es el que da a los hijos. So then when she heard that he said, God is the only one that is able to provide children. Entonces ella vino al templo porque sabía que Dios estaba en el templo. So then she went to the temple because she knew that God lived in the temple. Ella vino a pedirle a Dios hijo. She came to the Lord to request for a child. Pero no quería que nadie más lo supiera. But she didn't want anybody else to be able to know about it. Ella quería que solamente le escuchara a Dios. She only wanted the Lord to be able to listen to her request. Y estaba orando en su mente. And she was praying in her mind. Solamente abría sus labios porque estaba angustiada. She was only moving her lips because she was quite anguished. Y no tenía ninguna palabra. And no words were coming out. El ministro que estaba al lado. Now the minister that was standing next to her. Que siempre tiene que estar escuchando todo lo que está sucediendo en el templo. So he's constantly paying attention to everything that's occurring in the temple. Porque él le quedaba el asuelto. O sea, él le decía la bendición. Because he was the one that was constantly providing the blessings to everyone. Pero aquí él no podía escuchar nada. But this moment he couldn't listen to anything. Por dos razones. Por dos razones. Número uno, ya estaba perdiendo los ojos. First of all, because he was losing his sight. Y número dos. And number two. Porque Ana no hablaba nada. Because Ana was not really saying any words. Entonces como él estaba perdiendo la visión. So since he was losing his sight. No podía tener la revelación que le pasaba a esta mujer. So he couldn't have the revelation to be able to see exactly what Ana was going through. Y lo único que pudo es juzgarla. Precipitarse. So the only thing that he did is that he anticipated and go ahead and judge her. Y diciéndole, digiere tu vino borracha y la tuvo por una borracha. So then he go ahead and said, you need to digest your wine. And he go ahead and called her that she was drunk. Entonces, vemos aquí entonces el ejemplo de por qué Dios permitió esta cosa. So then we see the example of why the Lord allowed for this to happen. Esta mujer humildemente no le faltó el respeto a este hombre que la estaba acusando. This woman in a very humble manner did not disuspect the minister that was accusing her of being a drunk. Por el contrario, le dijo, no, mi señor. Yo no me trate como una mujer cualquiera. Yo no estoy ebria. So then, quite contrary, she went ahead. No, my Lord, do not go ahead and confuse me as a woman that is drunk. I am not drunk. Yo estoy angustiada. I am quite anguished. Tengo una angustia y estoy ante Dios pidiéndole para que Dios me resuelva mi problema. I am going through a lot of anguish and I'm here sitting in front of the Lord asking him to provide me with a blessing. Esta humildad de esta mujer. Now this humbleness from this woman. Movió el corazón del ministro. Movió el corazón del ministro. Y le dijo, Dios te bendiga y te conceda la petición de tu corazón. May God bless you and for the Lord to provide the petitions of your heart. Si ella se hubiera revelado y hubiera maltratado al ministro anciano. If she would have had gone and rebel, become rebel and she would have heard him with words to the minister. El ministro no le hubiera dado la bendición. Now the minister would not have provided her a blessing. Pero aquí Dios nos enseña dos cosas, querida amiga. But in this right now, the Lord is showing us two things, my dear friend. Al primero, el ministro. First, to the minister. Para que no sea ligero en condenar o jugar a los miembros. Do not be so go ahead in a rush and start judging other people. Que deben mejor preguntarle a la persona antes de jugarle. He needs to question first before he judges. Y en segundo lugar. And in second place. Enseñarles a los miembros. To show the members. Que deben respetar al ministro aunque esté fuera de lugar. That they need to respect the minister although they are out of order. ¿Por qué? Porque es el hombre de Dios. Why? Because he is the man of God. Aunque esté fuera, es el hombre de Dios. Although he is out of order, it is the man of God. Y el que se mete con el hombre de Dios. And those that become confronted by the men of God. Se le va a ver con el que lo puso a él. Will have to be faced with the one that placed him there. Y esta mujer, como era humilde. And this woman, as she was humble. Recibió. She was able to receive. Lo que vino a buscar. What she was looking for. Porque el ministro la bendijo. Because the minister blessed her. Y él es el que tenía la autoridad para bendecir. And he was the one that had the authority to be able to bless her. En el año siguiente. In the further year. Tuvo el hijo que buscaba. She had the child that she was seeking for. Y lo trajo al templo. And she brought him to the temple. Y le dijo, yo fui a aquella mujer angustiada. I was here. I was the woman that was sitting here quite anguished. A la cual tú tuviste como una borracha. To the one who you blamed and called her a drunkard. Pero Dios me concedió mi petición a usted bendecirme. But the Lord provided my petitions since you blessed me. Y aquí yo traigo el niño para que lo eduque y él sea también ministro. Aleluya. But here I am bringing you my child for you to educate him and bless him so he will become a minister as well. Y ese hijo sustituyó a ese ministro. And that son sustituyó and took the place of that minister. Por eso fue querida amiga. This is why it happened my dear friend. Seamos como Ana. Let's be like Ana. Y aprendamos a no juzgar antes de tiempo como Lee. And let's learn not to judge as she, as Lee did. Por eso Dios lo permitió. This is why the Lord allowed it. Bien, queremos cinco minutos para cada uno de ustedes. Now we have five minutes for each one of you. Queremos que usted le diga a la audiencia. We would like you to tell the audience. Sobre el autor de la salvación. About the author of salvation. Basado en el capítulo dos del libro de Hebreo. Based on chapter two and book of Hebrew. Allí dice que los hombres participaron de carne y sangre. Here it says that the men participated with flesh and blood. ¿Por qué? Why? Jesús participó de lo mismo. Why is it that Jesus participated of the same? ¿Cuál fue la causa? What was the cause? Amén. Tiene cinco minutos cada uno. You each have five minutes. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, amigos televidentes. Yes, my televidentes. Porque todos que habitamos en esta tierra. Because all of us that live in this world. Estamos sujetos al pecado. We are held by sin. Y el Dios altísimo. And the model guiding. Vino a esta tierra. Came to this world. Se hizo hombre. He became men. Para que nosotros tuvieramos comunicación o tuvieramos una comunión con el Dios altísimo. For us to be able to have a communion or communication with God Almighty. Él padeció lo que tú y yo y todos los que estamos aquí debemos de padecer. Él puso su vida por nosotros. He gave his life for us. Y no la puso solo para librarnos una sola vez. And he did not do it only to be able to keep us forbidden us once. Si nos dejó salvación. But he gave us salvation. Nos dejó la libertad. He gave us the freedom. Y nos ofrece la vida eterna. And he offered us eternal life. Eso es nuestro Señor Jesucristo. That's our Lord Jesus. El que pagó todos los pecados nuestros. He paid for all of our sins. Y dio su vida por nosotros. He gave his life for us. Sufrió por nosotros. He suffered for us. Pero está en gloria ahora. But it's in glory right now. Preparando las moradas. He's preparing all livings for us in heaven. Para todos aquellos que le siguen. For all of us that are our followers. Que creen en él. That believe in him. Que esperan la promesa de él. That wait upon his promises. Que están siempre al tanto de la bendición de Dios. Are constantly pending on God's blessings. Que se está sometiendo. He is committing. Que está obedeciendo. That's obeying. Se está humillando delante de Dios. Is becoming quite humble in front of the Lord. Eso es lo que ha hecho Dios por nosotros. This is what the Lord has done for us. No eran los merecedores. We were not deserving of this. Pero Dios que es grande en misericordia. But God who is very merciful. En la gracia. In grace. Y lo especial en que Dios es amor. And specially that God is love. Envió su Hijo unigénito a esta tierra. He sent his only son to this world. Y le dimos lectura a este capítulo 2 de Hebreo. And we gave reading to this book of Hebrews chapter 2. Él tomó mi puesto como tu puesto. He took my place and your place. Para que nosotros no pasara a esta situación lo que él pasó. For us not to be able to go to those circumstances in which he did. Permita que Jesucristo. Allow that Christ Jesus. Sea el que reine tu vida. It's the one that governs your life. Y podrá disfrutar de este gozo de Dios. And you shall be able to enjoy this glory of God. Y en la espera de la promesa de Dios. And waiting upon his promises. La vida eterna. For eternal life. Amen. 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 El sacrificio que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. The sacrifice that Christ Jesus did for us on the cross. Fue para enseñarnos a nosotros. It was to be able to teach us. A ser humilde y mansos. To be humble. Y ser cada día más como él. And to be more like him. En verdad que como él no hay nadie. Truly as him there is no one. Por eso nosotros seguimos al Señor Jesús. This is why we follow Christ Jesus. Porque no ha dejado tantas cosas que son de beneficio a nuestra vida. Because Jesus left us so many things that are in benefit of our lives. Él dice, por cuanto todos fueron destitutos de la gloria de Dios. Because so many were taken away from God's glory. Todo en verdad hubiéramos muerto en delitos y pecados. Como dice la palabra. All of us would have then been dead for all the sins. Dios dio a su hijo unigénito. But God gave his only son. Para que todo el que en él crea, dice la palabra. For everyone in him who believes. No se pierda más tenga vida eterna. Will never be lost and will have eternal life. Y esa es la fe y la certeza que nosotros tenemos como hijo de Jesús. And that is the faith that we have in Christ Jesus. Y hoy día estamos aquí porque creemos por fe. And here we are today because we believe by faith. Y por fe hemos creído y queremos también que tú recibas esta hermosa enseñanza. And by faith we have believed and we want you to be able to receive this beautiful knowledge. Que Dios vino a la tierra. That God came to this world. A perdonar nuestros pecados. To be able to forgive our sins. A través de su hijo Jesús. Through his only son Jesus. Y por eso estamos aquí glorificando y exaltando su nombre. And this is why we're here glorifying and exalting his name. Porque solamente Jesucristo es digno de toda gloria y toda alabanza. Because only God is worthy of all glory and honor. Y es una salvación gratis que tenemos. And it's a free salvation that we all have. Solamente tiene que creer en tu corazón. You only have to believe in your heart. Creerlo y confesarlo con tu boca. Believe in and be able to confess it with your mouth. Para que vea en verdad cambios en tu vida. So you shall be able to see changes in your life. Y verá gloria de Dios en tu vida y no solamente en ti sino en tu familia. And you will see God's glory not only in you but also in your family. Eso es lo que quiere el Padre Celestial a través de su hijo Jesús. This is what our Celestial Father wants us to have through his son Jesus. Que todos vengan al arrepentimiento. For all to come to repentance. Y esa es la madurez que tenemos. And that's the maturity we have. Y la confianza de poder hablar. And the trust that we have to be able to speak. Cuando creemos en el Señor Jesús. When we believe in Christ Jesus. Amen. Amen. El autor es aquel hombre. Amen. The author is the man. Que se hizo hombre por misericordia. He became man by mercy. Para darnos vida. To give us life. Para que el sirviera de ejemplo a nosotros. For him to be able to serve as an example to us. Que todo lo podemos en Cristo. That we can do all in Christ. Que Cristo nos da la fuerza. That God, Jesus gives us the strength. Porque el Señor sufrió por nosotros. Because Christ suffered for us. Para perdón de los pecados. To be able to forgive our sins. Para preparar el camino. To be able to prepare our walk. A la vida eterna. For eternal life. El autor de la fe es Dios. The author of faith is God. Un Dios que todo lo puede. A God who is capable of all. Amen. Amen. Gloria a Dios. Amen. Glory to God. Quieres decir, querido televidente. Without being said, my dear televiewer. Que había alguien que estaba dominando y controlando la humanidad. That there was someone that was dominating all humankind. Hasta el momento, nadie había podido con esta fuerza que estaba controlando la humanidad. Till that time, there was no one that was going to be able to go against that force that was controlling humankind. El hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Man was dead and it's all sins. No había fuerza, no había nadie que podía controlar o detener esta esclavitud que tenía el hombre. There was no one that was going to be able to detain or stop this, how man was being used at that moment. Por eso, el hombre no era salvo. This is why men was not being saved. No había salvación. There was no salvation. Y de esta manera, dice la palabra en el versículo, vamos a leerlo, capítulo 2, hebreo. In this matter, this is where the word says in chapter 2, a book of Hebrew. Del verso 14 a 16. Mire bien para que pueda entender el autor de la salvación. Amen. Y dice su palabra. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por él, temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amen. Which is read in the book of Hebrews, chapter 2, from verses 14 to 18. Inasha, Todo el mundo había cometido pecado. Everyone had committed sin. Y todos estaban bajo la muerte, el maligno. And they were all under the devil's force. Sin embargo, Dios era el único que no había cometido pecado. But then yet, God was the only one who had not committed any sins. Quieres haber dicho que el único que podía salvar y liberar y crear la salvación era él. Without being said that the only one was able to liberate and to save everyone was him. ¿Y de qué manera podía hacerlo? And in which way he could have done that. Haciéndose igual que el hombre. By becoming the same as men. Para que Sataná, entonces, que era el autor de la muerte. So then Satan, who was the author of death. Pudiera cogerlo a él. Would try to take him over. Y meterlo en el calabozo de la muerte. And be able to place him in death. Donde él metía a todos los que morían. So where he was placing everybody that died. Porque todo el que moría no tenía una puerta por donde salir. Because everyone that died had no way up. ¿Por qué? Porque estaba cerrado en el calabozo. Because they were cluster within this area where he kept them. Por eso el autor de la salvación se hizo hombre. This is why the author of salvation became men. Y sufrió. And he suffered. El dolor que tenían los hombres. The pain that the men was going through. La muerte que le correspondía a los hombres. Él la ocupó. Él entonces entró hasta lo más profundo de la tierra. Y cuando estaba allí. Le quitó la llave al diablo. Abrió la puerta. Y dejó la puerta abierta. Y él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrares será salvo. Y venció la muerte. Y dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Él es el autor de la vida. Cuando Satanás vio eso. No pudo hacer otra cosa. Salió corriendo. Y dijo. Si yo hubiera sabido. Si yo hubiera sabido. Que este iba a liberar la gente. Que este iba a liberar la gente. Nunca lo mató. Y es tu ley. Se escribe Tola. Y es tu ley. Y se escribe Tola. Por eso es de suma importancia que entiende el autor de la salvación. This is why it's so important for you to understand who is the subreddit of salvación. Para todo aquel que quiere salir de la muerte. For all those that want to walk away from death. Tiene que entrar por la puerta. Needs to enter through the door. Antes de morir. Prior to death. Porque él es la puerta. Because he is the door. Tenemos que venir a él. We need to come to him. Él es el autor de la vida. Él es el autor de la salvación. Él es el autor de la salvación. Él es el autor de la salvación. No hay otro. There's no one. En el cielo. Neither in heaven. Ni en la tierra. Or here in the world. Ni debajo de la tierra. Or under the world. No hay otro autor. There's no other author. En el cual podemos ser salvos. In which we could be saved. Solamente en Jesucristo. Only through Christ Jesus. El autor y consumador de la fe. The author in a faith. ¡Y hace nombre! ¡Gloria! ¡Aleluya! Tenemos tres minutos cada uno. ¡Aleluya! We all have three minutes each one of us. ¡Santo! ¡Santo! Sentimos la presencia de Joao. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bien, hermano Jorge. Yo quiero que usted le hable a la audiencia ahora. De qué manera la gente puede ser salva si acepta Jesucristo. ¿Cuál es la forma para aceptarlo? Now, my dear brother Jorge. How is it that people is going to be able to be safe if they accept Christ Jesus? In which manner that can happen. Amen. Amen. Estando entregando la vida a nuestro Señor Jesucristo. By surrendering your life to Christ Jesus. ¿Quién es el autor? Who is the author? El autor de la fe. The author of faith. Él mismo es la fe. He is the faith. Si entregamos nuestra vida a Él. If we surrender our life to Him. Tenemos una victoria. We have victory. Tenemos un cambio. We have change. Tenemos una transformación. We have transformation. Y vivimos gozoso. And we live joyful. Porque el que es el autor de la vida. And who is the author of life? Nos ofrece vida en abundancia. We will provide us life in abundance. Y lo principal y lo más importante. And the most important. La salvación. Salvation. De nuestra alma. Of our soul. Porque sabemos que si estamos en Cristo Jesús. Because if we know that we are in Christ Jesus. Estamos seguros que nos iremos a morar con Él. We are sure that we are going to go and live with Him in heaven. Y no para morir. And not for us to die. Sino para vivir para siempre. But to live forever. Porque Él es el autor. Because He is the author. Él es la vida. He is the life. Él es la resurrección. Él es el camino. Él es el camino. Permita que Cristo llegue a tu vida. Allow that Christ comes into your life. Permita que Cristo te enseñe el camino. Allow for Christ to show you the way. Permita que Cristo sea el pastor. Allow that Christ is your pastor. De tu vida. Of your life. Entonces levantarás tus manos. And you shall be able to lift up your hands. No para aplaudir. And not to applaud. Sino para glorificar a aquel que vive. But to glorify the name for the one that lives. Aquel que reina. For the one that reigns. Por los siglos de los siglos. For the old times. Él es Jesús de Nazaret. He is Christ of Nazaret. El que vino a deshacer las obras de Satanás. Who one that came to break all things off the world of the devil. Who has the hands extended in front of you. Para todo aquel. For all of those. No importando la raza. No matter what race. El color. No matter what color. País. No matter what country. Él dice bienvenidos todos. Y déjeme que yo sea el autor. De sus vidas. De sus vidas. Y que dirija sus vidas. En todo tiempo. En todos los tiempos. Y para siempre. Y para siempre. Y yo les ofrezco vida eterna. Y yo les ofrezco vida eterna. Aleluya. Amén. Hermana pastora. My dear pastor. Si el autor es Jesucristo. Is the author is Christ Jesus. De qué manera la gente pueden aceptarlo a él directamente. In which manner. People are able to accept him directly. Para tener la salvación. To have salvation. Amén. Pastor. La palabra dice que en las escrituras no habla que tenemos que confesarlo con nuestra boca. Amén pastor. The scripture says that we need to confess it with our words. En el libro de Romano 10. In the book of Romans chapter 10. Nueve dice. Verse 9 it says. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor. That if we confess with our mouth that Christ is our Lord. Y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. And if you believe in your heart that God lifted him from the dead. Será salvo. You will be safe. Entonces con tu corazón tú tienes que creer. So then with that being said with your heart you need to believe. Y tienes que confesarlo con tu boca. And you need to confess it with your mouth. Para que puedas tener esa salvación. So you'll be able to have salvation. Así de fácil. Es solamente eso lo que tienes que hacer. That's how easy it is. That's all you need to do. Amen. Bien. Querida Mayra. Okay. My dear Mayra. Ella dice que confesando nuestro pecado a Jesucristo. She says that by confessing our sins to Christ. Y creyendo en nuestro corazón. And believing in our heart. Podemos ser salvos. We can be safe. ¿Tiene el hombre una oportunidad realmente de confesarlo? ¿Por qué la gente no los confiesa? ¿Por qué no vienen y se entregan a Jesús? Do men truly have an opportunity to be able to confess? How come people don't come and confess to Christ immediately? Amen. Todos tenemos la oportunidad de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. We all have the opportunity to be able to accept Christ Jesus. Porque Dios no da esa oportunidad. Because God gave us the opportunity. Pero hay personas que no lo hacen. But there are people who do not do that. Porque tienen miedo al cambio. Because they are afraid of the change. Tienen el miedo a dejar cosas. They are afraid to leave things behind. Tienen miedo de hacerse, como muchos dicen, santurrones. So many said that they are afraid to become sane. Por la palabra. Porque Dios cambia. By the word. Because God is transformation. No es uno que deja las cosas. It is not us who leave things behind. Es Dios y el Espíritu Santo. It is the Lord and the Holy Spirit. Él es el que cambia. He is the transform. Pero tenemos que quitarnos ese miedo. But we need to get rid of that fear. Y aceptar a nuestro Señor Jesucristo. And accept Christ Jesus. Como nuestro Salvador. As our Savior. Como el único que nos puede dar la salvación. As the only one that can provide salvation. Pero tenemos que dejar. Tenemos que despojarnos del miedo. But we need to let go of that fear. Y ser fuertes. And be strong. Y aceptar a nuestro Señor Jesucristo. And accept Christ Jesus. Que Él nos dará la vida eterna. Él nos dará la corona de vida. Él nos dará la corona de vida. Él nos dará la corona de vida. Que es más que las cosas materiales. 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 Lo que nos ofrece esta vida. Porque todo pasará. Pero la palabra de Dios no pasará. Pero la palabra del Señor nunca pasará. Amén. 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 ¿Verdad que sí? Amén. Glory to God. Amigo televidente. Usted ha escuchado de qué manera usted puede ser salvo. La isla dice en Hechos capítulo 3 y verso 19. 3 y verso 19. Arrepentidos y convertidos. Tendrá perdón de pecado. Tendrá vida eterna. Es muy importante que tenemos que arrepentirnos. Y convertirnos. Y nuestros pecados van a ser perdonados. Y el punto más clave es. Que de la presencia de Dios. Vendrán tiempos de refrigerio. Habrá paz. Habrá libertad. Habrá gozo. Habrá gozo. Porque entonces viene el Espíritu Santo a morar conmigo. ¿Ve usted la importancia que es de confesar nuestro pecado a Jesucristo? No se lo confiesa a nadie. No, no, no. A ningún hombre, a nadie. Solamente a Jesucristo. Porque nunca tiene autoridad para perdonar el pecado. Es el autor de la salvación. Es el autor de la salvación. Que se llama Jesucristo. El Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Por eso usted debe venir a Jesús. Esto es por eso usted debe venir a Jesús. Humildemente. Y decirle, Señor, aquí estoy. Y decirle, Señor, aquí estoy. Mira mis pecados. Quítalo de mí. Lávame con la sangre. Que derramate en la cruz del Calvario. Y escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Hazme una nueva criatura. Make me a new child. Y lléname de tu Santo Espíritu. Y lléname de tu Espíritu. Y lléname de tu Espíritu. Para no pecar jamás. So I will never sin anymore. Te acepto. I accept you. Como Señor. As my Lord. Y salvador de mi alma. And Savior of my soul. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esa oración de fe. Si usted hizo esta oración de fe. Esté seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida. You can surely say that your name is written in the book of life. Y estés seguro. And also be sure. Que va a poner su Espíritu Santo en usted. That he will place his Holy Spirit upon you. Para que le guíe a toda verdad. So he will walk you through all truth. Un minuto cada uno. One minute for each. Hermano Jorge. My dear brother George. Ya después que habían aceptado a Jesucristo. After they have already accepted Christ Jesus. ¿Qué tienen que hacer ellos ahora para seguir viviendo conforme al mandamiento de Dios? What is it that they need to do now in order to live a life conforming to the Lord? Mantenerse firme en el camino de Dios. To remain firm in the walk of God. Porque estamos seguros. Because we're sure. El que nos guía. The one who guides us. Está vivo. Is alive. No está muerto. He's not dead. Fue resucitado. He was resurrected. Al tercer día. On the third day. Y está a la diesta del Dios Padre. And he's sitting by the right hand of the Father. Y no hay nada que nos saque del camino. And there's nothing that is going to deviate us from the walk. Porque él es el camino. Because he's the walk. Amén. Amén. Pastora, ¿cree usted que ahora que ya son salvos, deben ellos entonces permitir que otros reciban esa salvación? ¿Qué tienen que hacer para que entonces ellos reciban también la salvación? What is it that they need to do so others from them is capable to receive salvation? Amén. Claro que sí, Pastor. Tienen que dar por gracia lo que por gracia han recibido. Amén. They need to be given by grace that by grace they have received. So lo que Dios nos ha regalado a nosotros es el privilegio de poder tener esta salvación. That what the Lord has given us to be able to have this salvation. Tenemos que darlo a conocer a otros que se pierden. We shall be able to provide it to others so they will not become lost. Tenemos un compromiso muy grande de predicar su palabra. We have a very strong compromise by being able to preach his word. No podemos quedarnos callados. We cannot remain shut. Dios te da por gracia y tiene que dar por gracia lo que ya tú has recibido. If God gives you by grace, you need to give by grace what you have received. Amén. 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 Hermana Mayra, tremenda palabra, hermana. My dear Mayra. ¿Puede usted decir ahora como estaba diciendo la pastora? Can you say now as our pastor Mara was saying? ¿Cómo esta persona entonces? How is it that now this person? Van a salir a predicar la palabra. I'm going to be able to go out and preach the word. ¿De qué manera? In which manner? Estudiando la palabra. By studying the word. Y Dios aquí. And our Lord right here. Te dará los temas. We'll give you the themes. Él te guiará. He will guide you. Y Él te enseñará. He's going to show you. Hasta dónde tú vas a predicar. How far you're going to preach. De qué vas a predicar. And what you're going to preach. El tema que te va a dar. And the themes that He will provide. Y Él se glorificará de una forma especial. And He's going to glorify Himself in a very special way. Pero comiendo esto. But by having a feast on the word. Llenándonos de la palabra. Fulfilling yourself with the word. Y buscando de Dios. And seeking for the Lord. Así Dios. In this way the Lord. Te mandará a predicar. Will send you to preach. Las buenas nuevas de salvación. The good word of salvation. Y tú le darás la salvación. Y Dios dará la salvación. And God will provide the salvation. A las personas. To the people. Que están contristadas. That are sad. Que están buscando. That are seeking. Ayuda. For help. Tú le darás esa ayuda. You will be the helper. El ayudador. You will be the helper. Lord de la vida. And the giver of life. El que dice mío tú eres. The one that says you are mine. Dios el todopoderoso. God almighty. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Ese es real. That is real. Recuerde que el Señor lo dijo. Remember the Lord said. Ir por todo el mundo. Y predicate el evangelio a toda criatura. Go through the wall. And preach the word to all creatures. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. And those that I will believe. And that have become. Save will be safe. Y mire lo que él dijo también en Juan 5.39. And see what he says in the book of John 5.39. Escudriñar las escrituras. And to study the word. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Because in this word you will have eternal life. Y ellas son las que dan testimonio de mí. And this is the one that gives testimony of who I am. Así que estudie la Biblia. But study the word. Para que pueda predicarla. So you'll be able to preach it. Pero va a hablar de Jesucristo solamente. But then you need to receive Christ Jesus. Y hablar de él. And speak about him. No hable de usted. Don't speak of yourself. Ni de ninguna iglesia. Any church. Hable de Jesucristo. Speak about Christ. Él es el autor y consumador de la fe. He is the author and he is the one that has the faith. Que Dios me lo guarde. May God protect you. Y le siga bendiciendo. And continue blessing you. Ahora y siempre. Now and forever. Nos veremos la próxima semana si Dios no ha venido. Porque lo esperamos muy pronto. We will see you next week if Christ hasn't come. Hasta la próxima semana. Till next week. Mientras los semanas se despiden. Our brothers are going to say goodbye. Bendiciones, hermano. May God continue blessing you. Dios le continúe bendiciendo. May God continue blessing you. Bendiciones. May God bless you. And may God bless you very well. The truth we can't ignore. This whole world can't take much more. All around the world. Can't you make Christian call? Make ways to the same.